¡Gracias por ver el video! Pues invítanos a qué es lo que se hace, dime de las leyendas, cada temporada y cada año se hace este recorrido de leyendas, sin embargo este es muy especial, pláticame por qué. Bueno, la empresa Turismo Toluca La Vea ya lleva nueve años con el tranvía turístico y desde hace seis años estamos realizando leyendas, siempre por temporadas vamos cambiando cada tres meses aproximadamente, porque hay muchísimas leyendas de un compendio de leyendas de la maestra Margarita García Luna, entonces son más de 500 leyendas las que tenemos en Toluca, entonces es muy fácil poder cambiar cada temporada sin repetir, pero esta temporada de Día de Muertos pues es la más atractiva y pues cuando más gente tenemos, ahora si quieren acompañarnos, el recorrido de leyendas va a estar, bueno, diariamente toda esta semana y la próxima hasta el 5 de noviembre y posteriormente vamos a ser al 10 de noviembre y el 11 de noviembre, y bueno, esta temporada tienen salidas en frente de la catedral a las 6 y media, a las 8, a las 9.30 y a las 11 de la noche también cuando se junta gente, el recorrido aproximadamente dura hora y cuarto, hora veinte, dependiendo pues el tránsito y la afluencia de gente, y consiste en visitar dos edificios antiguos, lo que es la biblioteca legislativa, el edificio del Gallito, y el Palacio del Poder Judicial, que muy amable nuestros amigos del tribunal nos han prestado, y bueno, vamos con un grupo de siete actores, que es el grupo teatral Cafeína, ellos ya llevan dos años con nosotros colaborando y tienen un labor excelente en lo que es la representación de historias, de leyendas, porque están en distintos foros también, pero esta temporada pues es muy importante para nosotros y para la Feria del Alfeñique, para que pasen, conozcan en los portales, pues toda la oferta que hay de dulces, y hay muchas obras de teatro en la Casa de las Diligencias, en lo que es el Museo de la Inquisición, pero bueno, nuestras leyendas, le llamamos teatro en movimiento, es para toda la familia, y bueno, ya si gustan acompañarnos, tiene un costo de 90 pesos adultos, 70 pesos niño, y se pueden comprar los boletos en el módulo del tranvía, que está aquí en la esquina de Independencia y Bravo, aquí en frente de la catedral, es donde se venden, y estamos desde las 11 de la mañana vendiendo los boletos, para cuando quieran comprarlo, para cualquier día, para cualquier horario, y pues para que se diviertan mucho con toda la familia, y conozcan mucho de nuestras tradiciones, porque esta, bueno, esta leyenda que les contamos ahorita, que se representa, se llama El Despertar del Nahual, y que es de la época prehispánica, aquí los personajes principales es Mixtecasíhuatl, que es la esposa de Mixtaltecutli, que son los dioses del Mixtlán, ahí les van a contar toda esta historia prehispánica del inframundo, y también está un Nahual, algunas brujas, entonces les enseñamos también un poquito la diferencia entre Xamán, Nahual y brujas, entonces ya si gustan acompañarnos esta temporada, los vamos a apreciar mucho, que vengan al tranvía y que conozcan las leyendas. Pues ya saben, arte, cultura, tradición, el tranvía turístico es la opción, los esperamos aquí en Toluca, vengan a visitarnos, y pues gracias, seguimos en rfonline.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!